Seguramente no en esta práctica, sino que más adelante, porque el partido es el domingo con Antofagasta, tendrá que definir quién será el acompañante de Ronnie Fernández. Claro, el primer candidato vuelve a ser Junior Fernández para ser titular, pero esto pasa porque Cristian El Chorri Palacios fue suspendido por tres fechas. No sé si ustedes lo consideran justo o no, las tres fechas de castigo que tiene Cristian Palacios por la infracción que sufrió Pedro Enrique Alves, el jugador brasileño de Unión La Calera. Fue roja directa y le dieron tres fechas de castigo, lo que consideran, claro, algo exagerado acá, que podrían haber sido menos fechas. No es apelable porque la apelación va desde la cuarta fecha de castigo en adelante, pero queda al margen de este compromiso con Antofagasta, del partido contra Ñublense en condición de local y podrá reaparecer con lo cual en la quinta fecha. O sea, se pierde la segunda, tercera, cuarta de la segunda rueda y reaparece en la quinta, que es el partido superclásico ante Colo-Colo. Ahí podrá reaparecer Cristian El Chorri Palacios. Yo no sé, antes de escucharlo, en el informe, o sea, la expulsión es por la falta, que la vimos, no hay nada más. El jugador incluso se para, pide disculpas, no pasa nada con el árbitro, nada. Es única y exclusivamente la falta, que se está sancionando. A usted, fue tema de discusión en la pauta, ¿a usted qué le parecen las tres fechas de sanción por esta jugada? A mí me parecen de total justicia las tres fechas. Yo creo que sí, es que fue demasiado alevosa el movimiento del jugador. Aparte, totalmente, o sea, la pelota se iba, Universidad de Chile lo estaba atacando, no era una oportunidad que uno dijera, oh, efectivamente, era una opción como para generarse una falta, de tener algún ataque contrario, de verdad que no tenía ningún sentido. Entonces, fue tan fuera de contexto, como dice Gastón, la infracción, que roja directa de partida parte de la base de dos fechas. Me parece que sumarle una es total justicia. Ahora, siento yo que la U sí pierde mucho, digamos. La primera parte del campeonato lo tuvo fuera por lesión, ahora por expulsión y no son pocas fechas. A mí, de buenas a primeras, me parece excesivo, a mí. Siento que... ¿Cuánto le hubieras dado tú? Dos, probablemente. Considero que es un futbolista que no tiene antecedentes, que no es sucio. Por eso preguntaba antes si hubo algún otro elemento, él se para, ofrece disculpas. Saludo a un amigo que entra en el estudio. Me parece, sí, me sorprendió las tres fechas, ¿no? Yo he escuchado a Caro, Gastón, ¿tú también crees que tres fechas se ajustan? Sí, es que creo que pasa más por la forma en que fue la falta que... Porque si hubiera sido, no sé, en disputa de la pelota realmente, creo que habrían sido dos. Pero fue tan fuera de contexto la patada, que no tenía razón de ser... Extraño la violencia para... Un jugador que además no nos tiene acostumbrados a esto. Una mano para atrás, un, qué sé yo, un codito, un puntete en los tobillos. Cosas normales del fútbol y seguramente más todavía de un uruguayo, no me extrañaría. Pero esta patada, para un jugador que no nos tiene, que no le hemos visto a este tipo de actitudes, fue muy sorprendente. Entonces, quizá el argumento principal de la UD debería ser, o debió ser en su momento, la ausencia de antecedentes, digamos, de otras expulsiones. Ahora, yo creo que fue la irreprochable conducta anterior. Sí, tiene que haber estado sobre la mesa, pero también... Exacto, que no lo tomaron en cuenta. Pensemos en que pudo haberlo lesionado y no... Poco, digamos. Pudo haber sido una lesión muy grave. Lo tomas firme. El tema es que no lo lesionas. Por eso digo, existen elementos... Sí, no lo lesionas. Sigue jugando. Ahora, Marcelo, es bueno el punto para aclararlo. Cuando es de cuatro fechas hacia arriba, ahí tú puedes ir a pelar. O sea, en este caso la U no tiene... No puede hacer nada, ¿no? Ahí se puede pedir rebaja de sanción, de cuatro fechas hacia arriba. Pero, claro, en este caso son las tres fechas que va a tener que cumplir y tendrán que ser así nomás. Ahora, esto de la conducta irreprochable, claro, se toma desde este campeonato. ¿Por qué? Claro, si uno revisara el historial, claro, el Chorri Palacios tiene dos expulsiones más, pero cuando era jugador de Unión Española y esas no cuentan, sino que solamente cuentan las del torneo. Y en el campeonato creo que solo tenía una tarjeta amarilla, si la memoria no me falla. Y tiene esta roja directa. Pero bueno, ya no podrá contar con él Diego López en las próximas tres jornadas. Va a poder volver contra Colo Colo en el Superclásico, ya les voy a contar de ese partido. Antes vamos a escuchar lo que nos señalaba Cristóbal Campos. Campitos compadre, estuvo hoy día en conferencia de prensa, ya como arquero titular, apoderado, empoderado de ese puesto de la condición de arquero de la Universidad de Chile. Y asistió a la conferencia de prensa, cosa que no había ocurrido durante todo el año. Y obviamente habló de su carácter. Lo había dicho Santiago Escobar cuando era técnico de la Universidad de Chile, que es su carácter fuerte de Cristóbal Campos lo traicionaba, que había cometido conductas inapropiadas. Y bueno, en este proceso de madurez que está llevando Cristóbal Campos, le preguntamos por el tema del carácter, esa ansiedad que lo traicionaba para querer jugar y no estar en la banca. Bueno, de esto habló, de su proceso, de lo que está viviendo Cristóbal Campos, el arquero de la Universidad de Chile. Sí, uno tiene que ser realista, asumir a veces las consecuencias de que te trae tener un carácter fuerte, una personalidad. Creo que también ha sido parte de mi desempeño desde que logré debutar, el tema de mi carácter. Digo tanto porque a favor, dentro de lo que es lo futbolístico, me ha ayudado muchísimo. Y hoy en día estoy muy centrado en lo que tengo que hacer. Tengo mucha responsabilidad. Defender el arco de la U todos los fines de semana y estar a 100 y 120. Pasen por unos cafés al terminar. ¡Qué bien! Muy bien, muy bien, la Universidad de Chile. Lo he escuchado. Se confirma entonces que está la pantalla prendida. Sí, saludos para ellos. Pero pase antes con los regadores. No. No, bien, bien. Bueno, ahí está la palabra de Cristóbal Campos, que si se toma con madurez esta situación, la situación reconoce que, claro, lo traicionaba un poco ese carácter fuerte que tiene ese ímpetu por querer jugar, bueno, como todo jugador nomás, y tiene menos posibilidades él como arquero, porque juega uno solo, ¿no? No es como un jugador de campo que pueda tener muchas más chances. Entonces, claro, esa situación lo traicionaba, él lo reconoce, pero también reconoce que todo eso le ha servido para llegar a este momento donde va a ser el arquero titular ya confirmado de la Universidad de Chile, que sigue en búsqueda, sigue en búsqueda de portero, porque se habló, por ejemplo, de, yo ayer les comentaba, de Miguel Jiménez. ¿Es una opción? ¿Hubo una oferta a Ranker? Sí. Pero también, a la vez, al mismo tiempo, también hubo una oferta a Santiago Morning por Leandro Cañete. Y los que estarían, claro, Ranker con la considerada baja, Santiago Morning, estaría de acuerdo. También hubo consulta por Jerko Urra, la situación del arquero suplente de Guachimato. Entonces, está habiendo alternativas. Vamos a ver quién lo convence más a Diego López, a la gerencia deportiva, y obviamente al equipo al cual se le está haciendo la oferta para ser el arquero de la Universidad de Chile. Así que ahí están, entre Jiménez, Cañete, Urra, son los jugadores que ha ido preguntando la U para ser el suplente de Cristóbal Campos, quien también habló de otras situaciones, ¿no? Comentó de otros aspectos de la Universidad de Chile. Se le consultó a Diego López si es que esta U está para poder pelear el campeonato. Diego López dijo, hay que ser realista, no tenemos hoy cómo porque estamos muy abajo en la tabla de posiciones. La misma consulta se le hizo a Cristóbal Campos a qué aspira esta Universidad de Chile. Comparte con las palabras de Diego López. Esto fue lo que dijo hoy el arquero titular de la U. Uno aspira siempre a conseguir todo, a querer todo, pero hoy en día creo que tenemos que tener los pies sobre la tierra, reconocer nuestra realidad. Como dije anteriormente, el partido pasado no fue bueno, pero se ganó, que es lo positivo, que estamos enfocados en jugar bien también, como equipo grande que somos. Eso creo que tenemos que volver a recuperarlo porque los partidos del fin de semana a todos nos quieren pisar la cabeza y se nos ha complicado mucho, pero también creemos que con Diego se van a dar esos resultados. Sí, yo creo que dan el clavo, Cristóbal Campos, respecto a lo que tiene que hacer Universidad de Chile, sobre todo mirando los rivales que tiene más próximos. De hecho, el del domingo es nada más ni nada menos que el último del campeonato, Antofagasta. Son nueve puntos los que los distancian del fondo y vaya que sería importante en ese caso para la U distanciarse 12 unidades del último de la tabla, pensando que es una zona que la ha amenazado en los últimos años, en este campeonato también. Así es que es un partido, siento yo, que ahí muy, muy importante y como visitante. Así es que no es nada de fácil lo que le toca al equipo de Diego López. Quizás la prueba más difícil es lo que él lleva acá dirigiendo a la U. Ahora, respecto al tema del carácter, quería solamente decir qué arquero no tiene carácter. O sea, si miramos la historia de los arqueros, la verdad es que siempre tienen un carácter y bastante especial la mayoría, así es que tiene que ser bien manejado. Creo que es el único aspecto allá a considerar, Marcelo. Sí, es verdad. Pero hay algunos que son más calladitos, hay algunos que son más mesurados, hay otros más extrovertidos. Sí, claro. Bueno, hay todo tipo de arqueros. Pero bueno, Cristóbal Campos es de los de carácter fuerte y quiere ser el patrón ahí de la zona defensiva. Cristóbal Campos, y bueno, y dentro de la conferencia de prensa también habló de Johnny Herrera, que le gustaría ser como él en algún momento así de importante para la Universidad de Chile. Así que bueno, son un poco los objetivos que tiene este arquero de 22 años, Cristóbal Campos, quien ya es el arquero titular de la Universidad de Chile y que jugando en nuestro país no ha perdido nunca. Está invicto. Su única derrota fue contra Inter de Porto Alegre en el Beira Río, en el mismo estadio que ayer visitó Colo Colo, y precisamente de esto habla, ¿no? Si es que él considera que hay demasiada diferencia entre el fútbol chileno y el fútbol internacional hoy en día, ¿no? Que están marcadas con esta derrota de Colo Colo ayer, la semana pasada de la Católica de local. Esto también quiere reflexionar Cristóbal Campos. Que sí estamos un poco lejos de lo que es el alto rendimiento sudamericano, por muchos detalles que significan en el fútbol chileno. Creo que hay muchas facetas que se deben mejorar. Claramente estamos, cuando tenemos que salir afuera o a jugar, a jugar de igual a igual, se nos complica porque los otros equipos marcan mucha diferencia en esos detalles que nos siguen faltando acá dentro del medio local.